Se acerca un nuevo año lectivo para una institución que trabaja hace más de cuatro décadas con las familias uruguayas. Estamos hablando del Centro de Investigación y Estudios Familiares, CIEF, que permanentemente se está ajustando a los tiempos y a los desafíos de estas épocas. Nos acompaña Carmela Galán, orientadora familiar del centro. Bienvenida, Carmela. ¿Cómo estás? Hola, encantada. Para aquellos que de repente no están, y hago la redundancia de utilizar el término familiarizado, con la institución, ¿qué tipo de orientación y asistencia brinda el CIEF desde hace tanto tiempo? Bueno, el CIEF estamos hace 54 años. 54. Yo dije más de cuatro décadas. Más de cuatro décadas, sí. Somos un grupo de 30 orientadoras familiares que atendemos a todo público. Familias, parejas, individualmente, normalmente mayores de 18 años, como orientadoras. Después, sí, las personas que vienen y plantean problemas para sus hijos menores, se les da pase a un psicólogo o a maestras especializadas, que nosotros abarcamos todo eso. ¿Y cuáles suelen ser los motivos de consulta? Bueno, variados, pero te diría que el que prepondera es la falta de comunicación. Bueno, es un tema de... viene mucha gente mayor sola, que no necesariamente vive sola o está sola en el mundo, pero se siente sola y necesita a alguien que la escuche. Y tiene un espacio en el CIEF de una hora que la escuchamos y bueno, y se puede desahogar. Problemas de las familias con sus hijos de diferentes edades, problemas de las parejas, un poco lo que pasa normalmente. Ahora, así como ha cambiado la conformación de la familia, los tipos de familia, ¿han cambiado las problemáticas también? Recién hablamos. Sí, 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 porque hay problemáticas nuevas, obviamente. Hace 50 años no existían las redes, no existía, o sea, era la familia tipo, no había muchas familias ensambladas, los hijos de uno con los hijos de los otros, problemas de, bueno, se van con papá el fin de semana y se quedan con mamá durante la semana. Hay mucho, mucha problemática que hay en ese tema de, bueno, padres que no se hacen cargo o los que sí se hacen cargo pero que las madres tampoco dejan que los vean o, bueno. También tenemos en el CIEF, brindamos un servicio legal, hay dos abogadas y escribanas, para poder ayudar a las personas, bueno, que necesiten un asesoramiento. O sea, lo que se hace es una primera consulta y en base a esa consulta se le orienta a quien es especialista. Exacto, o se sigue atendiendo con la orientadora familiar que es totalmente gratuito y puede venir todas las veces que quiera. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo? Hay gente que viene durante mucho tiempo, 3, 4 meses, una vez por semana con la orientadora, después depende de la orientadora, como vaya viendo la evolución, se van espaciando los tiempos cada 15 días, pero hay gente que viene, tenemos personas que vienen hace 5 años, 6 años, 10 años, cuando se sienten un poco inseguros, cuando les baja un poco la autoestima o, bueno, se sienten un poco apretados con los problemas, vuelven y bueno, y en el CIEF siempre tienen una puerta abierta para escuchar. Estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de abogados, ¿cómo se conforma el equipo? Se conforma de 30 orientadoras, 20 psicólogos, 2 abogados, maestras especializadas, psicomotricistas. Es un servicio totalmente gratuito. Es gratuito y bueno, y además nosotros la casa, como es una ONG, la mantenemos con los cursos que damos, nosotros brindamos cursos, los curriculares son uno que es el de orientación familiar, que dura 2 años básicos y 2 años más y empieza ahora el 10 de marzo, martes y jueves de 2 y media a 4 y media y después tenemos un curso de ayudante maestra preescolar, que también es una buena salida de repente para chicas que no tienen límite de edad, pero en general las chicas que les queda alguna materia o no pueden empezar la facultad o no encuentran todavía el camino, hacen ese curso y tiene buena salida laboral. Maestras y eventualmente maestros también. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que vienen bastante pocos y en general a la orientación también. Ahora en este momento somos todas mujeres las orientadoras familiares, pero por supuesto que está abierto a hombres y mujeres y de hecho ha habido alumnos hombres. ¿A cuántas personas más o menos se atiende hoy por hoy en el CIEF? Y más o menos individualmente a 500 por año, que si eso, o sea, es una cifra alta y que además si pensás que esa persona tiene una familia, ponerle de 4 integrantes, multiplicalo. Claro. Bueno, ¿cuáles son las vías para comunicarse y conocer los detalles de los cursos? Bueno, nosotros estamos en la calle Rodó 2115, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 20 y nuestros teléfonos son 2400-0681 y 2400-9790. Bien, ahí compartimos. Nos pueden llamar, se anotan por teléfono para los cursos, se anotan por teléfono si quieren tener una entrevista con una orientadora, si hay alguna problemática. Y bueno, se les da en la semana, ya tienen una atención. Carmela Galán, orientadora del Centro de Investigaciones de Estudios Familiares, muchísimas gracias por estos minutos de charla del Mundo de Uruguay, que tengan muy buen año. Bueno, gracias igualmente.